Música Hola mi amigo Edicto de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te voy a enseñar un interesante detalle que queremos saber todos los carpinteros que es como colocar puertas en estantes o en gabinetes o en cocinas o en locales que tengan una estructura de mampostería o de cemento así que quédate conmigo porque seguro te va a interesar lo que vas a aprender hoy en estas semanas a mi equipo y a mí nos tocó hacer una remodelación en un local comercial que se llama Date un Gusto Gourmet que está aquí en Caracas, Venezuela por cierto te voy a dejar en la caja de descripciones el link para que puedas entrar a su Instagram y conocer todo lo que hace y si estás en Caracas, Venezuela es una excelente opción en dulce y salados por lo pronto lo que quiero es que estés muy atento porque voy a enseñarte algo que nos interesa a todos los carpinteros y que nos vuelve locos que es como vamos a colocar unas puertas en una estructura ya preestablecida de cemento ¿por qué nos vuelve locos? para que algunos que no son carpinteros sepan acerca de esto porque resulta que en la albañilería es más difícil de lograr un trabajo muy preciso y los carpinteros, ustedes ya lo sabrán, trabajamos al milímetro para que las cosas cuadren exactamente o al menos eso es lo que necesitamos en nuestras obras, en nuestras estructuras, en los muebles y proyectos que hagamos y a veces tenemos que jugar con que en la albañilería es mucho más difícil establecer perfectas escuadras o ángulos a 90 grados y unas medidas que nos funcionen perfectamente para la instalación del mobiliario Quiero recordarte que si quieres colaborar de manera activa con el crecimiento de este canal para que yo genere más y mejores videos instructivos para los que quieran aprender carpintería en YouTube aquí en internet totalmente gratis, pues puedes entrar a patreon.com.com.com donde puedes adquirir 4 niveles de membresía en los cuales tendrás acceso a diversos materiales que creo para cada uno de los que colaboran con el crecimiento de este espacio Para obtener un buen resultado, al igual que en todos los proyectos de carpintería lo más importante es saber la medida exacta de lo que haremos Como tenemos que hacer un marco que funcione en perfecta escuadra para montar en él las puertas tomamos las medidas horizontales y verticales del espacio con el que contamos Te aconsejo medir arriba, abajo y a ambos lados del nicho en el que harás la instalación Lo más probable es que la medida superior e inferior no sean exactamente iguales y seguro puede pasar lo mismo con el tamaño del lado derecho e izquierdo El gran secreto para crear el marco que instalaremos es tomar la medida más pequeña tanto a lo horizontal como a lo vertical A ambas medidas les restaremos 5 milímetros y con esa medida resultante haremos el marco con listones de unos 10 centímetros de ancho Como yo instalaré una encimera luego de montar las puertas decidí colocar una estructura de tubos cuadrados de hierro para dar buen soporte al peso por eso los listones laterales de este marco tienen un corte en L para fijar a la estructura de hierro con firmeza Como nuestro marco es 5 milímetros más pequeño que el nicho de mampostería entrará fácilmente y nos permitirá sortear cualquier fallo de medidas o escuadras en la estructura hecha en albañilería Lo ideal es fijar nuestro marco en al menos 3 de los lados para lo que puedes colocar tacos plásticos y sujetar los listones de tu estructura con tornillos de una pulgada y media Yo me agarré del hierro de arriba, del piso y de uno de los lados Yo me agarré del piso y de uno de los lados Una vez colocado el marco de forma correcta lo que viene es más sencillo Para colocar las puertas yo prefiero utilizar bisagras de casoleta rectas Las medidas de las puertas las debes obtener en base a lo que mide el marco que instales tal como lo harías con cualquier gabinete Cuando termines de ver este video te sugiero ver un tutorial en el que te explico detalladamente cómo calcular las dimensiones de las puertas de cualquier gabinete Un detalle muy importante que puedes colocar al final son los tiradores o manijas que terminarán de personalizar tu mobiliario Al colocar la encimera podemos ver en definitiva el aspecto final de nuestro trabajo y cómo funcionan las puertas en el espacio con los demás objetos que integran este ambiente Yo quedé muy contento con el resultado de todo mi trabajo en esta remodelación y sé que ahora que sabes instalar estas puertas seguro se abren nuevas posibilidades para ti Espero que te haya gustado la información que recibiste hoy aquí en tu canal favorito Carpintería Crealidad Moderna por Domingo Freire No te vayas sin antes de darle me gusta, comentar, compartir este video y suscríbete al canal porque es muy importante que puedas aprender aquí muchísimo de carpintería con más de 180 tutoriales totalmente gratuitos Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más sobre carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo video